Viene a contarnos además cómo las redes sociales nos están volviendo... Bueno, él les va a decir la palabra, cómo nos están volviendo las redes sociales. Aquí está el Pato Velázquez. ¡Aplausos grandes para el cartito! ¡Buenas noches! Mi nombre es Pato Velázquez y sí, soy mueco y... Y bueno, hoy vengo a hablar de las redes sociales porque hay gente que está diciendo que las redes sociales nos están volviendo pendejos. Los niños, los niños son adictos a las redes sociales, mano. Miren, en mis tiempos uno no necesitaba redes sociales porque la mamá de uno tuvo hartos hijos. Mi mamá tuvo 14 hijos porque, uy, sí, señora, sí era fértil. Pero fértil, mano, le decían comercial de YouTube, se reproducía sola, señora, de verdad. Mi papá también era fértil, mano. Mi papá le decían Ángel Gabriel con solo anunciársela, mi mamá ya tenía, de verdad, mano. Entonces, uno no necesitaba redes sociales. Sí hay que aceptar que las redes sociales son una ventaja muy grande para nosotros los feos, mano. Yo tenía 22 años y yo no podía conseguir novia. Yo llegué al desespero que gritaba, cómeme, tierra. Y ni ella, mamá, no me comía. De verdad, de verdad, mano. Y entonces, mire, yo empecé a chatear. Empecé a chatear y conocí a una muchacha y es que Nicole Jodidita 99. Y yo, uy, mi madre. Y yo con él, cuadramos unas citas ciegas y yo dije, uy, mi madre. Me dijo, ¿cómo hago para saber qué eres tú? ¿Cómo hago para conocerte? Y yo le dije, pónle cuidado. Al restaurante va a entrar un tipo que usted apenas lo vea, va a decir, ay, que no sea ese, que no sea ese, que no sea ese. Soy ese. Dijo, bueno, de una. Yo me fui para el restaurante, va. Yo puse una cara bien bonita para entrar yo. Vi a una muchacha y le dije, ¿Nicolita? Dijo, sí, ya me di cuenta, Nicolita, ni carita, ni nada. Más, sin embargo, nos cuadramos. Nos cuadramos, pero me terminó como a los dos días. Como a los dos días le rogué, le dije, no me termine. Pero no, era muy terca, terca. Con decirle que ponía música de planchar y se ponía la bar, man. Uy, terca. Yo dije, bueno, si me va a terminar, que me termine, que yo por mujeres no sufro. Y hice lo que todo hombre hace cuando está soltero. Yo, ay, güemare, me fui a llorar donde mi mamá. Pero seguí chateando, mano. Y de una vez publiqué en Facebook, soltero. Y eso como a los 10 minutos ya me habían comentado como 20 muchachas. Una me comentó, y es que así se va a quedar, pendejo. Otra me comentó, y es que soltero es con ese. Le respondí, sí, pero ahorita me voy a volver zorro, hijo de madre. Yo dije, pero no me van a sabotear mi publicación, hijo de madre. ¿Y sabe qué hice? Inventé un perfil falso y le puse Natalia Rodríguez. Y conseguí fotos de una muchacha bien linda de otro país. Y puse esas fotos en el perfil y publiqué, Pato Velázquez está en una relación con Natalia Rodríguez. Bueno, eso fue lo peor que yo pude haber hecho. Empezaron a escribirle a Natalia, mano. Pues me puse mozo yo mismo porque los chinos estaban bonitos, mano. Hoy tengo citas ciegas con uno. ¡Chau, chau! ¡Dios no te diga! ¡Gracias! ¡Gracias!